El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, reiteró el rechazo a los grupos de autodefensa y señaló que en la capital michoacana, solo órdenes del gobierno, constituidos legalmente, pueden trabajar para mantener el Estado de Derecho. Aquí se está hablando de que el imperio de la ley es el que nos va a permitir abatir todo tipo de irregularidades o de todo aquel que esté fuera del marco legal, pues debe de ser combatido. Más bien ese es el tema, el tema es que están los tres órdenes de gobierno trabajando para procurar justicia en Morelia y yo creo que así es como debe de seguir. En el marco de la conformación del Consejo Municipal de Seguridad Pública, algunos jefes de tenencia coincidieron con el alcalde en rechazar a los grupos de autodefensa. Nosotros como ciudadanos aquí exactamente de Morelia, la pregunta que me hace verdad, nosotros vemos que eso para nosotros es muy lejano, porque independientemente de todo lo que se comente, para nosotros esta es una ciudad muy segura. El alcalde Lázaro Medina dijo que además del trabajo que se realiza en el municipio para combatir la delincuencia, también se realizan acciones para erradicar la pobreza y marginación. Tenemos polígonos en los que incide la pobreza e incide la inseguridad, estamos hablando de más de 170 colonias que estamos solicitando que se incorporen al programa de cruzada contra el hambre, todas, el año pasado atendimos a 77 colonias. El Edil Moreliano habló de las metas para este 2014. Este año vamos por más, los polígonos han sido ya supervisados por tres dependencias federales, que es Gobernación, que es Sedatu y que es Cedesol, junto con el gobierno municipal. El municipio dijo que la seguridad en Morelia está reforzada por las fuerzas federales, estatales y municipales. En esta última corporación anunció el incremento de elementos en próximos meses. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.